Queremos informar a todos los usuarios de nuestra empresa Delival que a partir del día de hoy hemos tomado la decisión con el fin de salvaguardar la vida de todas las personas que hacemos parte de esta empresa el de tomar en aislamiento desde el día de mañana hasta el próximo 21 de julio donde estaremos reiniciando nuevamente nuestras labores presenciales. Sin embargo estaremos atendiendo a nuestros usuarios con aforos determinados y con todas las medidas de bioseguridad los cuales podrán asistir a nuestros puntos de pago y a nuestros centros de atención. Asimismo también todo el tema de reclamaciones lo podemos hacer a través del correo ventanilla.unica.ibal.gov.co Estamos comprometidos para trabajar desde nuestras casas para mejorar el servicio de nuestra empresa porque todos acá en el Ibal preservamos la salud de nuestros empleados y de nuestros usuarios. Gracias por ver el video.